Hola a todos, ¿cómo están? Soy Ignacio Sosiete y bienvenidos a un nuevo episodio de Plants vs Zombies 2, It's About Time. Muy bien estimada audiencia, vamos a jugar hoy a la fiesta de piñatas del 3 de febrero de 2016 y el segundo día del evento especial de San Valentín, Valen Cerebros. Quiero dedicarle este vídeo a un gran amigo que es Seba, yo sé que está haciendo este vídeo y bueno, principalmente se lo dedico por su cumpleaños que fue el día de ayer, así que espero que lo hayas pasado muy bien y espero que disfrutes mucho este vídeo. Comenzamos entonces, después de esa dedicatoria, a jugar la fiesta de piñatas. ¡Comenzamos! Recibe golpes y mordiscos. ¡Vaya! Preparados, listos y a plantar. ¿De acuerdo? Esta es una fiesta de piñatas repetida, ¿sí? Pero, bastante interesante. Remolachas tremendas en las vagonetas, vamos a tener después apios furtivos, ahí están, y también lechugas iceberg. No vamos a poder derrotar a esos cañones zombiditos, así que hay que estar muy alerta cuando exploten y liberen a los cinco zombiditos piratas. ¡Por cañón! ¡Uy! ¡Se comieron ahí a una remolacha tremenda! ¡No me percaté de ello! ¡Perfecto! ¡Se aproxima una gran horna de zombis! ¡Todo bien! ¡Hay que mantener la calma! ¡Eso es lo importante en esta fiesta de piñatas! Congelamos inmediatamente a ese zombi explorador, que si se adelanta mucho con su antorcha no va a ver cómo pararlo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estoy concentradísimo! ¡Se aproxima una gran horna de zombis! ¡Olea final! ¡Muchos zombiditos piratas! ¡Hay que usar un nutriente ahora mismo! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Otro más! ¡Por qué no! ¡Extraordinario! ¡Y listo! ¡Perfecto! ¡Hemos terminado entonces esta fiesta de piñatas! Poco convencional, por supuesto, pero si se juega con tranquilidad y con buenos reflejos ahí para manejar a las remolachas tremendas, se vuelve un nivel bastante sencillo. ¡Recuerden congelar a los zombis exploradores! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Entonces abrimos las cajitas de bombones de siempre! ¡Cien monedas! ¡Cien monedas más! ¡Quinientas monedas! ¡Setecientas monedas! ¡Bueno! ¿Dónde están las gemas? ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Entonces dejamos el video hasta aquí! ¡Espero que lo hayan disfrutado mucho! ¡Y nos vemos! ¡Feliz cumpleaños, Seba! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Seba! Gracias.